Bienvenidos a todos chicos y bienvenidos una vez más a su canal RickFootball Y el día de hoy traigo una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de los Chivas Y bueno chicos, el día de hoy traigo una noticia que les va a impactar mucho Ya que Rodolfo Pizarro estaría siendo buscado para prestar sus servicios en el equipo de Guadalajara Si bien sabemos que este medio centrocampista tiene mucha mucha calidad Podemos decir que puede aportar demasiado juego a Chivas para el siguiente torneo Como sabemos Chivas ha dado una temporada bastante buena Ha sabido jugar muy bien en sus últimos partidos, incluso los anteriores Hace una temporada bastante bien Entonces creo que este jugador podría ser una pieza clave para el siguiente torneo Y poder esforzarse a llegar a diferentes torneos En mi opinión personal creo que es un jugador que tiene muy buen toque Creo que tiene un jugador que tiene mucha velocidad, mucha visión de campo, mucho disparo De verdad es un jugador que sería ideal para el dinamismo que tiene Guadalajara en su equipo Yo creo que debería llegar a Guadalajara, es un jugador aún joven Tiene alrededor de no sé, unos 21 años, 22 años Es un jugador bastante joven Entonces podría ser una promesa y tanto así como un negocio Que poder venderlo un poco barato o no, tal vez no A lo que podría valer en unos 2 o 3 años más 2 o 3 temporadas Que podría madurar el fútbol y por qué no pensar en el fútbol europeo Como es el caso de Chucky Lozano ahorita Chivas es un equipo que tiene mucho nivel Muchos jugadores que obviamente solo admite jugadores mexicanos Entonces Rodolfo Fizarro vendría a ser la pieza perfecta para que el Guadalajara Pudiera tener total libertad en el medio campo Creo que es un jugador que va a aportar mucho Si es que el fichaje se llega a dar Es un jugador que va a aportar demasiado el equipo Un jugador que va a ser muy querido entre la tribuna del Guadalajara Porque ha hecho muy buenas cosas en Pachuca Y espero que este fichaje se dé finalmente Bueno gente hasta aquí el video de hoy No olvides dejar tu like, comentar y compartir Que me ayudan demasiado para seguir subiendo videos de este tipo Así que nos vemos en el siguiente video Esto fue Ricky Fútbol y chau chau